Vamos ahora sí con Daniela Barragán. Dani, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, ahora sí ya nos escuchamos. Sí, disculpa estos problemas técnicos. No, no te preocupes. Oye, leyendo lo que escribiste en Sin Embargo, dinos, por favor, compártenos, ¿Dónde andan esa danza de los millones de dólares? Exacto, pues, mira, este, creo que el día lunes a todos nos sorprendió un poco este, este tuit del presidente Bukele, pidiendo, llamando a irresponsable al gobierno de México por doce casos de coronavirus que él dijo, y luego creció más todo este tema por la pronta respuesta del canciller Marcelo Ebrard. Entonces, este, pues, bueno, el presidente de El Salvador dijo que necesitaba más información por fuentes oficiales, y pues eso nos remitió a la rendición de cuentas que él debería estar haciendo de esta transferencia de treinta millones de dólares que se hizo en julio pasado, este, el dinero se transfirió y es muy importante como recalcar que se dio como parte de una negociación, de esa negociación tan difícil que hubo entre el gobierno de México con Estados Unidos cuando Trump amenazó con subirnos el cinco por ciento de aranceles. De hecho, el propio presidente López Obrador ha dicho que esa ha sido una de las crisis más complicadas que le ha tocado librar y que pudieron haber cambiado como todo el panorama de país que se tenía en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, Marcelo y Andrés Manuel decidieron poner en esa lista de cosas que se dieron con Estados Unidos este trabajo colaborativo con Centroamérica. En este caso, pues, se dio este acuerdo con El Salvador y con el presidente Bukele de transferir treinta millones de dólares que, pues, con el tipo de cambio de ese entonces son cerca de quinientos setenta millones de pesos, no es una cantidad menor, para poner en marcha en aquel país el programa Sembrando Vida. Ese programa se, bueno, la transferencia se da justo este en julio pasado y pues bueno, este todo mundo se fue a Tapachula donde se dio el la firma del acuerdo, fue un evento este pues bastante bastante celebrado por ambos países, sembraron árboles los dos presidentes y el canciller, todo muy bonito, ¿no? Entonces, pues, justo ahorita que el presidente Bukele exigió al gobierno de México informar por las vías oficiales sobre, en este caso, los viajes de posibles enfermos de coronavirus, pues, también nos metimos nosotros a ver pues esta, la información que el presidente ha estado, el presidente y todo su equipo pudieran estar dando de esos 30 millones de dólares y pues sí nos llevamos unas sorpresas, porque este, pues bueno, nos fuimos directamente al Instituto de Acceso a la Información Pública del Salvador para revisar la, o sea, qué es lo que la población de allá ha estado solicitando al gobierno y pues nos encontramos tres solicitudes de información. La primera, este, es, es que a mí en lo personal me recordó mucho este, este tipo de, de acciones que hacen en las oficinas del gobierno para intentar no dar información, que es algo también mucho que ocurre acá en nuestro país, pero bueno, la primera se hizo días después de que se firmó el acuerdo en el 23 de julio del año pasado y se hizo al Ministerio de Agricultura y ganadería. Ahí lo que se solicitó fue copiar, copiar el proyecto y en qué, cómo, lugar, y en qué lugares se iba a aplicar el dinero invertido en los, los 30 millones de pesos. Y pues bueno, la respuesta del Ministerio de Agricultura fue declarar la información como inexistente porque pues argumentó que apenas estaba planeando el programa y pues que apenas estaban, estaban viendo cómo hacerle. Sin embargo, el, el organismo que, que se encargó de hacer la transferencia aquí en México, pues ya le había dado todos los, los, los requisitos a El Salvador para poner en marcha ya el programa ya. O sea, es decir, ya le dijo que de qué se trataba el programa, a quién iba enfocado y los tipos de apoyo, ¿no? Que son, este, económicos y son, este, materiales también. Entonces, pues mucho que planear, digamos que no había, ya que por lo menos tenía un par de meses el programa Sembrano también funcionando aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, se podría entender que por la cercanía de la solicitud, pues digamos, no tenían todavía los documentos, este, listos, ¿no? Bueno, esa pasó, hubo una segunda solicitud de información, esta la, la hicieron al Ministerio de Relaciones Exteriores también de allá del Salvador y esta fue en agosto también del año pasado. Ahí lo que se solicitó fue que se explicara qué se iba a hacer con esos treinta millones de pesos. De dólares. De dólares, sí, perdón. Si ya estaba el dinero en El Salvador y en qué áreas se estaría aplicando, ¿no? Este, este dinero. Entonces, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues dijo que aún estaba en negociación la, la, la donación y que, pues, tenía que definir todavía algunas cosas, pero que entonces, como estaba todo en proceso, según ese Ministerio, pues iba a clasificar la información como reservada. Exacto. Oye, pero bueno, entonces, en esencia, ¿no sabemos qué es lo que ha sucedido con este dinero? Pues es que mira, hay una tercera solicitud de información todavía. Ajá, o sea, porque, bueno, podrían ser pocas, pero este tercer intento que, que se hace ahí en El Salvador por saber qué, qué se estaba haciendo con esos treinta millones de dólares, pues también como que dice mucho, ¿no? Porque, bueno, se hace de nueva cuenta el Ministerio de Agricultura, al que ya se le había preguntado ocho meses antes que, ¿cuál era el plan con, con ese dinero? Y pues bueno, pues resulta que él no tenía la información, que no era la oficina indicada para dar la información, cuando ocho meses antes dijo que la estaba generando. Entonces, pues mandó al, a un Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, dijo, no, pues ahí la, la deben tener. Sí. Y pues bueno, pues me metí a ese Centro Nacional y pues la única información que vienen son dos párrafos. Ajá. Que explican de qué se trata el programa. Sin mencionar. Total. Este. Cómo se va a aplicar un desglose de la aplicación del dinero, nada, son dos, dos párrafos que dicen, ah, sí, pues, es sembrando vida y punto. Ajá. Bueno. Sí, o sea, está cerradísima la información. Claro. Daniela, pues ojalá y el gobierno de El Salvador nos informe a los mexicanos, así como nos informó de que supuestamente iban doce pasajeros comprobados con coronavirus en ese avión, lo cual de haber sido cierto sería reprobable y muy criticable, pero no fue cierto, pero ojalá y también nos ayude este presidente de El Salvador y su gobierno a decirnos dónde quedaron esos treinta millones de dólares. Como siempre, Daniela. Así es. Muchas gracias por esta información, Daniela Barragán, por tu investigación. A ti, Julio, muchas gracias. Al contrario, vamos a ver cuándo nos informan de este tema. Gracias, Daniela. Esperemos. Hasta luego, Julio, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a.